Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy les voy a mostrar el equipo para el próximo FUTCHAMPIONS, que va a ser un equipo completamente intransferible. ¿Y por qué? Bueno, porque me quiero comprar un jugador que cuesta un pelín más de todas las monedas que tengo. Si vendo todo, no me alcanza. Y si me compro un equipo ahora y lo vendo el día lunes, le pierdo monedas, más lejos voy a estar de ese jugador. Entonces prefiero ahorrar, a ver si alcanzamos para la próxima semana, porque la verdad es que le tengo tantas ganas que al final no quiero comprar nada, no la quiero cagar, no quiero perder monedas. Y en vez de eso estoy tratando de... bueno, estoy tradeando, entre comillas. A ver si digamos a ese jugador el día de mañana, ojo con eso. Mañana puede que vean un equipo totalmente diferente, no les voy a negar eso porque yo soy de los que cambian de idea de un día para otro. Y tal vez mañana me compro jugadores que son nada que ver a lo que tenía previsto. Pero bueno, vamos a mostrar, a descubrir el equipo. Hay estas chicos, que no es la gran cosa, no es una cosa que tú digas, uff, es un equipo top 100. De hecho hay muchas cartas que ya están antiguas, que ya son viejas. Por ejemplo Sancho ya tiene una versión de 89 creo, Leandowski obviamente ya el headliner acaba de salir en 94. Coutinho tiene una versión de 89. Entonces no es una plantilla que tú digas, uff, la gran novedad, no. Pero al menos para disfrutarlo un poco. Es un equipo totalmente intransferible. Esa es la maravilla que tiene, que al final nos podemos armar un buen equipo de puro intransferible. Y bueno, vean esta línea defensiva. Me hice a este tipo, a Licha López, el defensa, con una defensa increíble. Con 96 de reacciones, con postura, 95 en pase corto, 84 de agilidad. 96 de fuerza, 96 de agilidad. O sea, este tipo amigos tiene todo esto. Además corre. Y 1,90 de altura. Alto en defensa. Cuesta como 70.000 monedas. El SBC es muy barato. Realmente me costó muy barato. Entre los dos me costaron 40.000 monedas. Bueno, bustos. Una cartita también maravillosa. Tiene el alto bajo. El bajo en defensa es lo mismo. La verdad es que no le noto gran diferencia. 4 de skills. Igual yo ocupo mucho los laterales para atacar, entonces no me molesta. Tiene 90 en entrada, que es lo importante. 99 de energía, 90 de agresividad. Tiene muy buen regate, generalmente hablando. Tiene buen pase. Ojo, un lateral con buen pase importante. Y con ese ritmo. Buenísimo. Con posicionamiento de ataque, fuerza de tiro por si acaso. Hay que disparar. Me gusta, chicos. Me gusta este lateral. Muy recomendado. Muy barato. Muy barato. Esta pareja, sobre todo. Después lo pueden juntar con Van der Sarse, si lo tienen. Y un mediocampista argentino como Palacios. Pues una carta que ya les dije en un video de mis favoritas. En el mediocampo de un millón hacia abajo. De mis favoritas totalmente. Bueno, el resto de la plantilla, amigos. Lo rellenamos con bundes. Al final no voy a comprar nada. Por ejemplo, quería comprar a la chica, que cuesta 100.000 monedas. Pero quiero dejar la plantilla intransferible. O sea, si compro una carta bien o sería todo intransferible. Entonces, quiero dejarlo así para que el título de intransferible sea verdad. ¿Ya? Para que realmente sea todo intransferible. Bueno, les voy a mostrar la táctica que vamos a usar. Que básicamente es la misma de la semana pasada. 4, 2, 3, 1. Les voy a decir las tácticas por si las quieren. Equilibrado. ¿Ya? Aquí está la magia de la táctica para mí. Porque aquí es donde se generan las contras. ¿Ya? Ancho, poco para las paredes. Y jugadores en el área 6. Porque me gusta mucho eso, la verdad. O sea, defiende bien la formación con 6. ¿Ya? No es como que deje botado el equipo atrás. No. La verdad, igual tienes que defender bien, obviamente. Pero se puede hacer. ¿Ya? No es como que sea suicida totalmente. Laterales quedarse atrás. Lo más típico. MCD que se queda atrás. Cubría el centro. Y al que ataca un poco más. Ataque equilibrado. Cubría el centro. MC2. O sea, los 3. Quedarse arriba. Entrar al área por los centros. Importante esto. A los 3. Y delantero quedarse arriba. Ya solamente eso. Ahora, la idea. Yo tengo a Lewandowski aquí. La idea es que el delantero sea rápido y igual. O sea, en esta formación igual las contras son muy importantes. Ahora, si el delantero es lento. Igual se puede aprovechar. Pero yo recomiendo un delantero rápido porque apenas tú recuperas, el equipo de una se te va para arriba. Y tú tienes que hacer las transiciones muy rápidas. Y si tienes un delantero lento, te puedes perder muchísimas jugadas de ataque. Porque te pillan los defensas. Entonces después tienes que devolverte. Y con un delantero rápido, un pase filtrado después de recuperar y quedas solo contra el portero. Pero tienes que recorrer la mitad de la cancha. Entonces por ahí, el delantero que es lento no es tan buena decisión en este tipo de formaciones. Si fuera una formación más lenta, con ataque equilibrado, pero con menos jugadores en el área y todo eso. Ahí el delantero ya da lo mismo. Pero siento yo que el delantero en este tipo de tácticas es muy importante la rapidez. Ahora, da lo mismo. O sea, igual son más chances que podrías tener si es más rápido. Pero igualmente la formación funciona. Ya, con estas cartas. Este es el equipo que vamos a usar en FUT Champions. Un equipo, la verdad, bastante bonito y bastante cumplidor en la cancha. Y bueno, por último voy a abrir los sobresillos de las marquesinas, chicos. A ver si nos toca algo. Les tengo que aumentar algo importante, amigos. Voy a dejar el volumen del juego. Y me sale el hito vidigal. Bueno, lo que les iba a decir. Ayer estuve haciendo SBC de liga. Me tocaron como 4 caminantes, 5 y... Estaba con 450.000 cuando comencé a hacer los SBC. Y me quedé con 20.000 monedas más. Así que háganse SBC, amigos. Están súper baratos. Hay SBC de la liga italiana, de la Premier. Ya, que cuestan 6.000 monedas. Y hay cartas que, por marquesinas justamente... Que son de medio 81 para arriba, que están en 2.000 monedas. Y ahí recuperan bastante. O sea, tomen en cuenta, amigos, que... Este es uno de los mejores momentos para hacer SBC. Bueno, el día jueves cuando hay recompensa. Porque igual después comienza a subir. Conforme pase el día hasta la noche. Así que, de verdad les recomiendo mucho hacer SBC de liga. No para hacer las cartas. Ya, solamente para buscar los foodbearders. Si es que tienen suerte. Porque la verdad a mí me salieron muy buenas cartas. O sea, no buenas cartas. Me tocaron cartas normales. Pero me rentaron bastante los sobres. Me habré hecho como unos 50 SBC de liga. No me tocó nada increíble. Pero al menos recuperé y... E incluso saqué profit. Bueno, pack de jugadores variados especiales. Vean lo de SBC de foodbeard. Se los recomiendo. Ojo que este brilla. Bueno, al menos que puede costar algo. Yo pensé que era casillas. 84 de media. Y bueno, nada más. Uy, aquí uno del... Ah, pero esto no cuesta nada, la verdad. Pack de jugadores Prime Electrum. Sede especial. Oye, amigo, los sobres nefastos. Yo vi la recompensa. Que sí estás... Uy, brilla. Que está Sony, está Lewandowski. Amigos, en casi todas las recompensas de top 100 de élite, nada. Nada. En mi élite 2, amigos, no saqué nada más que las monedas. Nada más que las monedas. Y he visto por ahí sobres de top 100. Horrible de esos que te sale un 84 como mejor. O sea, imagínate. Caminante, mis cojones, no es caminante eso. O sea, eso es un sobre de estafa. Es como que es lo mismo que te sale NIF de media 75. Es lo mismo. O 76. Es lo mismo. O sea, realmente está muy mal hecha la recompensa. La recompensa de FIFA pasado era increíble. Megapack. O sea, increíble, entre comillas, para lo que tenemos hoy en día. A ver qué nos toca aquí. Ojo que brilla. Ojo que no. Oye, tres paneles y ningún caminante. Qué desgracia. Qué desgracia, chicos. Y la concha de la lora. Bueno, al menos tiene un pelaco increíble. Y bueno, voy a terminar haciendo un draft relámpago para que tengan algo más en el video. Ahí, la verdad, se me están dando muy bien los drafts. Pero en las recompensas se me están dando horrible. Porque no me sale nada. Bueno. Oye, ojo. 4, 3, 3, 4. Ya, vamos con esta. A la clásica. Vamos a la clásica, chicos. A la clásica. Vamos a ver si nos tocan buenas cartas. Esto lo voy a hacer rápido. Qué sé esto, por favor. Bueno. Delantero, amigos. Un Eusebio. Podría ser un Pelé. No sé. Pues. Cualquier. Lo mismo. Lo mismo, chicos. A ver si nos tocan cartas buenas después. O sea, imagínate. Bueno. La liga no tenemos aún. Pero bueno. Messi. Para asegurar ahí. Los drafts están terribles. ¿Se acuerdan una vez, amigos? Que como que de un momento a otro dejaron de pasar. Pero que salían como 10, 11 íconos por draft. O sea, opciones con 5 íconos. Era increíble. No sé en qué momento dejó de pasar eso. Pero realmente salían bastante. Aquí voy a escoger a Barnes. Solamente porque estoy seguro que va a volver a salir un Neymar o un Mbappé. Y creo que la delantera ya está lista. Aquí. Uy, Eganstein. Me gustaría probarlo. Está Alan. Mira. Importante. No creo que se quede en Mertens. Pero brasileño Alan es importante igual. Porque aquí nos puede tocar ninguno de las... Aquí estamos armando el triángulo. Mira. Uy. Uy. Van Dijk. Van Dijk. Premier no tenemos por ningún lado. Varane. Listo. Porque tengo fe que vamos a tener defensa de la liga. Aquí un De Jong. Todo tipo de estar. Pero increíble. Ni siquiera un Valverde chetado. Bueno. De Paul. Serie A. Argentino. Iba a decir brasileño. ¿En qué estoy pensando? Lateral de... Uf. Uf. Bueno. Aquí nada que hacer. Ya. Carles. El tiburón. De defensa puede ser. Me gusta más que Ramos la verdad. Que Ramos normal. Y aquí. Mira. O'Black. Lo quiero probar. O sea. Siempre que me sale O'Black. Lo escojo. Porque es bastante bueno ese portero. Varese. Lo que... Lo que yo quería. Koulibaly nos sirve por ser Serie A. Pero... Mira. El Chueco Mera. También nos sirve. Ahí con... Tendría 8 de química. Alan ya tiene... Ya tendría 10 con entrenador. También hay que buscar un lateral derecho ahora. ¿Ya? Hay que buscar ese lateral derecho. A ver si nos sale algo de la liga. Oye. ¿Pero qué es esto? Amigo. ¿Me pueden explicar por qué? Ojo. Uy. Du las costas Gattuso. Du las costas Gattuso. Me viene mejor Gattuso. Obviamente. Du las costas igual. Con Alan. Da química. Mira. Voy a hacer esto. Barnes. Buena carta de la química con todo el mundo. Gattuso también. Pero. Voy a confiar. Voy a confiar, amigo. Du las costas Buenardo. Voy a confiar. Voy a hacer esto. Ahí. Este tipo defiendo, ¿no? Uf. 38 percepción. Defiende más que... Más que mi... A ver. Uh. Listo. Listo. Che. No. Aquí no hay ni que pensarlo. Listo. Yo creo que el draft, amigo, está para ganarlo. Ahora. Nos falta solamente un delantero y un mediocampista mejor. Y si se puede un lateral. O este peinado. Que también hay por tanto. O sea, tener ahí un poco de floritura en el equipo. Ay, Martel aquí. Martel no me gusta, lamentablemente. Tenemos a Mares por revulsivo, puede ser. Al menos tenemos igual ya revulsivo. Tenemos buenas cartitas, la verdad. No son tan top. Pero, bueno. Al menos tenemos a Quaison. Que nos salga un icono, por favor. Ya me está dando miedo el draft. No les voy a negar. Mira, gringo de buena carta. Este me da química con... Garrincha. Ahora. Nos falta un lateral. Un mediocampista icono. Un gatuzo, por favor. Reconciliémoslo. Mira, sinceramente prefiero a Sergio Ramos de lateral. Uy. Ah, pero Di María lateral. Listo. Ya tenemos lateral, amigos. No nos preocupemos por eso. Ahora un icono. Algo así. Que nos toque. Uy. Dele a Lee. No nos sirve. Dele a Lee no nos sirve. Diñe. Diñe puede ser el lateral. Bueno. ¿Tenemos mediocampista? No tenemos nada. Ah, pero Chuecomena. Chuecomena mediocampista. Listo. Ahí estamos. Amigos. Hasta aquí dejamos el tema. No es un equipardo. Me disculpan. Pero quiero ahorrar para comprar a ese jugador que tantas ganas tengo de usar. ¿Ya? Para que estén atentos. Ahí en la descripción está el enlace de Twitch. Para que me sigan y a ver cómo nos va en FUT Champions con esta plantilla acá. Espero que les haya gustado el video, amigos. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!